Bueno, mi nombre es Gustavo Batipaglia, ex soldado clase 69, mi colimba la hice entablada, en el año 88-89. Años difíciles, ¿no? Te ha tocado vivir el último ataque guerrillero, terrorista, según lo que algunos, como algunos lo llaman, el 23 de enero. Pero contanos un poquito antes, ¿cuándo entraste vos a la colimba? Entré en el año 88, en el marzo fue, sí, mediados de marzo. Mucha instrucción, yo era de morteros pesados, una sección con mucha instrucción, manejaba el telemetro láser, hasta tuve que estudiar en algún momento. Costaba, costaba en la colimba. Sí, porque el estudio, mezclado con los días de no salida, se va acumulando la bronca y en ese momento no tenía ganas de hacer nada. ¿Habías terminado el secundario ya, cuando entraste a la colimba? No, estaba trabajando y había dejado el secundario, que después volví a retomar y terminé posterior, a la salida de la colimba. Bueno, instrucción intensa, colimba intensa, ¿en qué compañía estabas? Primitivamente, en la compañía A, que fue, habremos estado hasta noviembre, porque se fue la primer baja a poner en principio de noviembre, creo que fue, y nosotros a las dos o tres semanas ya pasamos a la comando y servicio, donde estuvimos hasta irnos de la colimba en la comando y servicio. Ahí fue donde nos juntaron a todos los que quedábamos luego de la primer baja. El día ese de, vos te vas, espera, a ver, el 23 de enero fue el lunes, ¿cuándo salís de Franco vos en esa semana? No salgo de Franco. Ah, ¿te quedás vos? La mayoría de tus compañeros entraron, digamos. Sí, ellos entraron a la mañana. Yo no recuerdo si estaba privado de Franco, yo vivía en el regimiento, pero yo estaba durmiendo desde la noche anterior. Sí, ese día estaba en la compañía comando y servicio y estábamos durmiendo. No tenías ningún cargo, estabas haciendo ni guardia ni nada. No, no. Había una guardia y el resto de los soldados, algunos, los que quedamos el fin de semana, estábamos ahí, el resto tenía que volver temprano ese día, que era una modalidad que no hacía mucho que estaba, porque antes se volvía el domingo a la noche, no, miento, al revés. Entonces, el domingo a la noche vino la mayoría. Muy pocos llegaron antes de que rompiera esta gente ahí. Antes me contaban tus compañeros que lo acostumbrado es que lleguen a la mañana temprano. Tal cual, que si nos hubieran... Mirá vos la paradoja del destino. Si hubiéramos llegado a la mañana temprano, hubiéramos llegado más o menos ahora o 20 minutos antes y hubiéramos llegado en malón, todos juntos, éramos, no sé, quedaríamos 70, 80 en ese momento. Así que, bueno, por suerte, una favor nuestra en el destino, lo habían cambiado de hacía poco y entrábamos los domingos a la noche. Bueno, ¿cómo fue eso? Vos estabas durmiendo. ¿Cómo fue el domingo anterior? ¿Qué era tranquilo? El día anterior, sinceramente, creo que nos hicieron hacer como se hacían siempre lo que dábamos en el regimiento, fagina, mantenimiento, esas cosas que uno hacía cuando estaba privado de salida y, bueno, algunos soldados llegaron a la noche, se iban acostando. La verdad que con el sueño que teníamos ahí no escuchábamos nada. Y, bueno, de repente, una explosión, que fue una granada que tiraron desde el fondo a la compañía, que rebotan una de las camas, nos despertamos con eso. ¿Cuántos eran ahí? ¿Te acordás, más o menos? Eso es difícil de saber, pero yo calculo que al momento éramos 30, más o menos. Ah, era un grupo grande. Entre 20 y 30, calculo yo, porque, ¿sabés qué? Hay muchas cosas que como que se me mezclan. Después, quizás, cuando mis compañeros mismos me dicen, ahí me doy cuenta que, sí, es verdad, es realmente así. Pero seríamos 30 soldados, ponemos. La mayoría de nosotros fuimos hacia la parte de la entrada de la compañía, donde había un hall que separaba el baño de tropa, el de tal, la sala de armas y demás. Y, bueno, nos metimos al baño, no teníamos fusiles, no teníamos nada. Y me acuerdo que yo miraba una ventanita que había arriba, que siempre, que pensaba en ese momento. Ahora viene el culatazo, después nos tiran los tiros y listo, se terminó acá. Bueno, efectivamente vino el culatazo que rompió el vidrio. Y me imagino que tendría cara de terror yo, pibe de 18 años, porque en esa época éramos pibes los que teníamos 18 años. Y el soldado que había rotos a la arma me dice, dale, dale, empezá a pasar los fusiles. Claro, los fusiles venían sin cargadores y los cargadores venían sin munición. Así que era recibirle los fusiles, repartir los fusiles. Los soldados se fueron apostando en diferentes lugares. Otros fueron cargando los cargadores con los proyectiles a medida que lo iban pasando. Y, bueno, así fue que empezó todo esto. Empieza todo esto y qué es lo que sigue a todo eso que estás contando. ¿Eso serían 6 y 20 de mañana? Sí, 6 y monedas, 6 y monedas de la mañana. ¿Qué sigue? Al principio era sorpresa, nosotros no teníamos ni idea qué era lo que estaba pasando. Yo nunca en mi vida había escuchado un tiro, por ejemplo. Y eso de repente era un ruido, a ver, no se escuchaba un tiro, era una cosa terrible. Entonces, es cuando uno toma conciencia rápido de lo que está pasando y lo que tiene que hacer en ese momento o lo que atina a ser. Porque yo creo que más que pensar, actuás. Y, bueno, miedo. Me dio miedo. Lo primero que sentí fue miedo. Que después, hablando con mis compañeros, creo que es lo natural para un chico de esa edad. Que, qué sé yo, que está cumpliendo con una ley que es el servicio militar, ¿no? ¿Nunca imaginaron, insisto, que era lo que era, que era un ataque terrorista? Por ejemplo, no. ¿Tenías idea de lo que había pasado en los 70, 15 años antes? Claro, lo de los 70 yo tenía idea, pero... Estaba lejos ya. Sí, primero que yo era muy chico. Y segundo que es difícil imaginárselo. A ver, yo te lo cuento así muy breve. Nosotros teníamos suboficiales, cuando nos enseñaban combate en localidad, que habían estado en Tablada y habían estado en Tucumán. Perdón, habían estado en Malvinas y en Tucumán. Entonces los tipos te decían, en Malvinas sabías que lo tenías ahí adelante. Y venían de ahí adelante. Claro. Dicen, el combate en localidad, te abren una ventana por la cual vos vas caminando al lado, y de repente ya se te pasó todo. Claro. Entonces es diferente ese tipo de combate. En Tablada me pasó algo que era... No sé si le habrá pasado a mis compañeros, porque lo hablé muy poco con ellos. Pero mientras sonaban los tiros, es como que uno está actuando. ¿Entendés? Ya sabés dónde están, ya sabés de dónde vienen. De repente paraban los tiros y te agarraban unos nervios, porque decís, ¿y ahora qué están haciendo? ¿Y por dónde irán a venir? Esas son las sensaciones del momento. Hay cosas que son muy difíciles de explicar con palabras, en el sentimiento que uno tenía ahí, ¿no? A la vez estás con compañeros que... Lo que se forja en un año de servicio militar es algo difícil de explicar, porque yo los sigo viendo los chicos y somos como hermanos. Y... Aparte, yo fui testigo de esos encuentros, de algunos. Están en la Colimba. Hay en algunos casos que tienen diálogos de... Bueno, igual yo creo que lo nuestro es particular. Supongo que los otros grupos de Colimba... Sí. Pero nosotros tuvimos 32 años sin hablar con... O 30 años, o... En mi caso menos, con muchos de ellos. Sin hablar de nada, porque yo a la gente no le hablo que estuve entablada. Eh... ¿Y por qué es eso, Gustavo? No sé. Realmente no lo sé. Se ve que hay algo en mí que bloqueó una parte y... Y no quiero contar, no quiero... No sé. Realmente tengo amigos de ahí 20 y pico de años que me dicen, che, ¿por qué nunca me lo contaste? Y no sé qué contestarles. Es evidente que a todos nosotros hay algo que nos pasó que nos cambió. Porque ya lo dije el otro día cuando me hablaste el día del 23. Nos cambió. Tablada nos cambió. Mucho para mal. Y algunas cosas también para bien. Seguramente salimos más maduros, salimos más... No sé cómo explicar. Difícil. Más peleadores de la vida también, ¿no? Pero muchas cosas las perdimos ahí adentro. Éramos pibes y perdimos muchas cosas a la fuerza. Perdimos cuatro compañeros, que es lo más importante que perdimos y siempre... Perdimos físicamente. Porque ellos siempre... Vos fuiste testigo de nuestras reuniones y nosotros hablamos de ellos como si estuvieran delante nuestro. Y la hermana de Héctor Cardoso participa como si estuviese Héctor. Y eso es una más. Vos sabés que yo, a Flora, al igual que a los familiares que conocí de los chicos caídos, lo único que me sale decirles perdón cuando los veo al principio. Y después yo me pregunto por qué les digo perdón. Y es que también debemos sentir algo de culpa, o debo sentir yo, de no haber podido hacer algo más por el hermano, o por el familiar, mi compañero, o mi amigo, en muchos casos. Y ellos te dicen, no, ¿cómo perdón? Y dicen, te agradezco, pero mi necesidad es esa, pedirle perdón. Y perdón simplemente por yo no haber podido hacer más. ¿Cuándo usted? ¿Primer momento? No, soldados. Después recuerdo al teniente Belcet llegar... Yo pierdo dimensión de los tiempos. Tiempo y espacio, sí. Porque por ahí, para mí cinco minutos era tres horas. Claro. Y por ahí diez segundos se me hacían eternos cuando había silencio. Entonces, sé que llegó temprano, el teniente no había pasado mucho. Él nos reacomodó, ordenó dónde había que tomar posición, qué tenían que hacer. Y me acuerdo que es una mezcla rara, porque era desesperación de gritos, con chistes, con risas. Nervios, me imagino el calibre de las risas, ¿no? Una cosa de nervios, de... Bueno, ahí está. Cuando, viste que hay mucha gente, a mí muchas veces me pasa, que cuando te pones nervioso o agarrás una situación angustiante, haces un chiste. Totalmente, sí. ¿Me entendés? Sí, alguno puede escuchar y decir, ¿qué es ubicado un chiste? No, totalmente entendible por la situación del momento. Ahí está. Querés desviar para otro lado, querés escaparte del dolor, del miedo. Claro, tal cual. Es como que te querés aislar de lo que estás viviendo. Entonces, me acuerdo que el momento, sí. A ver, si vos me preguntás hoy quién estaba al lado mío, yo me acuerdo de un solo soldado que salió conmigo y lo llevé hasta el final. Pero, no, no... Después te van hablando y dicen, ¿te acordás cuando...? Sí, me acuerdo. Pero me acuerdo cuando me lo van diciendo. ¿Y te acordás cuando...? Sí. Cosas puntuales, viste. Pero es muy difícil recordar el puntual... Yo tengo compañeros que los envidio. Porque se acuerdan... Leo, que ya te dio la nota. Se acuerda de todo lo que hizo. Sí, sí. Y me encantaría a mí. Pero se ve que hay algo en mí que los bloqueó. Bueno, ¿qué te acordás entonces de esos momentos posteriores, no? Sí. Llega Belzec, que no llega tan... Llega ahí, digamos, cuando apenas empieza el combate. Sí, es verdad. Apenas empieza el combate. Bueno, había momentos que la crueldad del momento superaba todo, ¿no? Bueno, el soldado Tablada estaba instruido, por suerte. Desde disparar un arma, ya sea un fusil, un lanzacohete y talaza, o lo que sea, hasta saber cómo arrastrarse, cómo hacer un tomo en cambio de posición. Muchos lo aprendieron por bien y otros lo aprendimos a los golpes. Pero evidentemente lo aprendés. Y todas esas cosas lo hacés cuando realmente lo tenés que usar, lo usás. Eso habla muy bien de los jefes que los instruyeron, ¿no? Sí, de muchos jefes. Hay que saber instruir. Y, bueno, sí, hay muchos que lo hacían bien. Por eso recordamos siempre a los que lo hacían bien. También recordamos a los que lo hacían muy mal. También lo recordamos. Pero bueno... Siempre acepta para que el recuerdo más amigable, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente con la que vos entablas una relación y es tu superior, pero vos sabés que lo estás haciendo para tu bien y para algo estás ahí adentro, no para pasear un año y medio como estuvimos nosotros. Yo fui testigo el sábado 23, había un oficial, estaba en un rincón con su esposa, y todos ustedes se acercaron a darle un abrazo y a saludarlo y agradecerle. Es una persona que yo conozco hace muchos años, a él o su esposa, y eso también es lindo de ver, ¿no? Es que nosotros, ante todo, somos agradecidos. Primero, somos agradecidos por estar. Eso se entiende. Porque a cualquiera de nosotros le pudo haber tocado. Y bueno, a esos que les somos agradecidos son aquellos superiores que nos enseñaron y nos enseñaron bien para estar en ese momento en condiciones de afrontar lo que venía. Yo creo que si no hubiéramos tenido esa instrucción, no se hubieran matado. Porque la compañía hubiera sido tomada automáticamente. A ver, la compañía que no pudieron tomar es la comanda y servicio. Y la comanda y servicio es la que estaban los soldados. Me parece que ya después hablar de otra cosa... Claro, sí, sí, son los hechos. Entonces, vamos a los hechos. ¿Cómo se desarrollan estos hechos que estamos hablando una vez que entra Belcé? Que más o menos los acomoda, por decir... Perdón, yo soy más civil. Sí, sí. Pero los acomoda un poco, los rearma. Yo soy civil como yo. Los rearma un poco. Y los minutos y las horas posteriores, ¿cómo pasan? No sé. Una de... Voy a decir los minutos o las horas. Yo sabía que habíamos salido al mediodía. Pero si vos me decís de las 12 hasta las 3 de la tarde, pude haber salido en cualquier momento porque no tengo noción. Esa mañana desde las 6 hasta las 12 y media, una que salimos, no sé, una y cuarto, para mí fueron eternos. De repente venían balaceras de todos lados, terribles. Hacia la compañía. Hacia la compañía. O de repente, vos imaginate que la compañía de comando y servicio está a 20 metros, 30 metros de la guardia central, que es donde se desencadenaron los primeros actos. Entonces, era muy fácil llegar a la comando. Lo difícil era entrar, por suerte. Por suerte. Pero no era difícil tirar porque te veían de todos lados, estás en el medio de la escena. De repente, escuchamos un bombazo en una de las paredes que daba, creo que al fondo también, donde te digo que estaba el aula esta. Y bueno, después un boquete que vos te imaginás que... Pero en el momento, vos lo vivís con una intensidad y con una inconsciencia, si te gusta, de que tomás conciencia de pocas cosas. Yo creo que si hoy me lo contás y me metés ahí adentro de vuelta, y no sé qué haría. Salen. En un momento decís... Vos fijate lo que es lo que estás contando, ¿no? Qué fuerte. Porque no te acordás un rango horario muy grande. Entre las 12 y las 3 de la tarde podés salir en cualquier momento. Salen. ¿Qué es lo que pasa cuando salen? ¿A dónde van? ¿Qué ven? Porque el regimiento ya estaba destruido, ¿no? O se estaba destruyendo por el combate. Al principio, nosotros estamos en la compañía, de repente se escuchan unos gritos, que eran policías mezclados con militares, donde nos pedían que salgamos. Bueno, fuimos saliendo de grupos. Lo que hacíamos era salir con fuego cruzado de los dos lados. Primero, hacia una hilera de árboles que había a la derecha, 20 metros. Toma el cambio de posición. Vos veías que picaban las balas en la tierra. Los tiros venían derecho para vos. Por suerte, y la instrucción que te digo, increíblemente nos acompañaron de arriba y ninguno estuvo herido ahí en ese momento. Una vez que llegamos a la hilera de árboles y tomamos posición ahí, nos quedaban 10 metros hasta saltar. Era como una cerca, ponerte de un metro, un metro, 80 centímetros, una parecita. Bueno, una vez que saltabas esto, yo estaba afuera. Nosotros ahí salimos. Estabas afuera, pero estabas al alcance del fuego. Claro, lo que pasa es que estabas afuera a 10 metros de la guardia. Entonces, cualquiera que esté apostado cerca de la guardia, eras carne de cañepra. Este chico que te digo que vino conmigo hasta el final, los que fuimos juntos hasta el final, mi compañero, cuando está amarrastando se clava un vidrio o algo que le estira en la pierna y le sangraba a la altura de la canilla. Cuando salimos, intentan reacomodarnos, qué sé yo, era muy evidente, remera blanca, pantalón blanco, flechas. Flecha blanca. Era muy fácil de ver, de divisar. Blanco móvil, perfecto. Claro. Entonces, y se escuchaban muchos tiros de terrazas también. Que los llevamos para la estación de servicio, que sí, que no, y nos meten adentro de un garaje. Que está en la cuadra que da justo a la puerta del regimiento. El otro día estuve tratando de ver cuál era el 23. El portón y ya ni siquiera eso me acuerdo. Entonces, éramos muchos soldados que habíamos quedado ahí adentro, mi amigo sangrado, qué sé yo. Y pasaba la gente y miraba. Entonces yo decía, estamos muy fácil acá. Cualquiera que pase con una ganada, hace así, adiós que te vaya bien. Entonces le digo, Dani, no me gusta cómo tenés la pierna y no me gusta qué hacemos acá. Le digo, en cuanto yo vea que no pasa nadie por la vereda, mitad caballito porque no aguantaba el peso, mitad llevándolo así, acompañándolo, nos vamos. Bueno, salimos por esa misma calle, periodistas que venían con micrófono, que te querían... Ah, porque sabían quiénes eran, claro. Sí, no le contesté a nadie, traté de aislarme. Y una mujer sale, no sé ni cuántas cuadras hice, eso tampoco lo puedo recordar, me encantaría saber quién fue la mujer. Sale de una casa con un señor y nos dicen, ¿ustedes son soldados de tablada? Sí, entren. Bueno, cuando entramos a la casa, Dani seguía sangrando, entonces le digo, ¿le puedo pedir un favor? Le digo, no, no le das una curación a mi amigo, qué sé yo. Sí, no te hagas problema. Y no me deja llamar por teléfono a mi papá. Bueno, en ese momento a Dani le ponen una venda, le curan, qué sé yo. Y bueno, yo le llamo a mi viejo, pero ¿dónde estás? Le gritaba más mi viejo que... Y el dueño de casa me dice, no, decirle que no te venga a buscar acá porque no va a poder pasar. Yo te acerco al Verdi, General Paz, creo que fue por ahí. Entonces le digo, papá, espérame en tal lado. Bueno, el hombre nos subió al auto, nos llegó hasta donde le había hecho miedo. ¿A los dos? A los dos, sí. Bueno, acá tengo otro problema. Mi amigo dice que éramos tres. Claro. Entonces, no tengo ni idea quién es el tercero y él me lo nombra y no. Para mí éramos dos. Y vos cuando salís con tu amigo del cuartel, ¿a dónde ibas? Que te engancha la mujer y se te mete en su casa. No lo sé. Entonces, yo quería salir del lugar. Después, ¿qué iba a hacer? No sé, porque no tenía ni documento, obviamente, por estar enrolado y no tenía tampoco un centavo. Claro. O un cospel para llamar por teléfono en aquel momento. ¿Vos sabés que a muchos compañeros le pasó eso? Estaban aturdidos, ¿no? Aturdidos por la situación. Yo pienso que estaban aturdidos. Yo no sé ni qué iba a hacer. Estaban superados por la situación. Superados seguro. Pero no sé qué iba a hacer. Yo lo único que quería era salir del lugar, primero para que me lo curen a él, porque sangraba en una zona fea, qué sé yo. Y segundo, para avisarle a mi viejo que estábamos bien. Porque yo me imaginaba, digo, acá mis viejos no están pensando que nos mataron a todos. Entonces, lo primero que pensaba, decía mi viejo y mi vieja, mire, estamos bien. A partir de ahí, iba a ver. Bueno, tuve la suerte de que esta gente me dejó entrar. Nunca supe quiénes son y me encantaría saberlo, pero bueno, es muy difícil. Nunca sabe, ¿no? Con estos videos, por ahí llega. ¿Te encontrás con tu viejo en Alberti, en Alpaz? Sí, ahí lo veo mi viejo. Mi viejo, mi finado padre, era muy de gestos, más que de palabras. Tano, Tano. Sí, los gestos de él eran muy elocuentes y qué sé yo. Y digo, papi, estamos bien. Digo, vamos a llevar a Dani. Digo, después vamos para casa. Bueno, lo llevamos a su casa, lo dejamos y después nos fuimos a la nuestra. Me acuerdo no poder dormir las noches siguientes. A los dos o tres días volví al cuartel. Eso no me acuerdo bien, creo que el jueves volví. Miércoles creo que no. O miércoles o jueves. En uno de esos días le digo, bueno, ya es hora de volver al cuartel. Estaba descansado en casa conmigo. Yo veía la barbaridad de cómo había quedado nuestra casa, porque nosotros decíamos que Tablada era nuestra casa. Es que en un punto lo sigue siendo, ¿no? Y vos viste cuando nosotros vemos, más allá de las condiciones que hoy esté, que es deplorable y triste. Es un lugar muy especial, es un lugar donde quedó la sangre de mucha gente, donde, no sé, no sé cómo explicarte eso. Es muy fuerte para nosotros. El otro día pudimos entrar, perdón a la gente, pero sin permiso, y es tremendo. Volví a entrar a la compañía donde estuvimos ese día, necesitas a alguien que está al lado tuyo, porque se te mueven todos los cimientos. Sí, qué sé yo, no sé cómo explicártelo. Es fuerte, es una sensación muy fuerte que no me pasa con otra cosa. Volvés jueves 26, 27 de enero sería. Sí, 26 sería. Volvés y con quién te encontrás. Primero, volvías con temor, ¿no? Porque muchos de ustedes volvían con algún temor por alguna sanción, alguna... Sí. O en tu caso no era así. En mi caso, más o menos. Como yo estaba sancionado todo el tiempo, me daba lo mismo. Volví al regimiento y en el regimiento una depresión. Ver todo destruido, el olor a muerte que había. Se seguían cayendo paredes, techos, por ahí no pasés. Era un desastre, un desastre. ¿Tu sensación ante eso, de la que hubiera tu casa destruida, es...? Primero tristeza. Primero tenés tristeza y... Y no sabés cómo reaccionar. Yo sabía que tenía que seguir ahí, no sabía cuánto tiempo más. No fue fácil después, fue muy difícil. Nosotros nos fuimos en mayo. O sea, que estuvimos cuatro meses más. Fueron cuatro meses tremendos. Primero porque ya no podías dormir en el regimiento. Porque estando de guardia, estando de imaginaria, o estando de cualquier cosa, ya no dormías. Y el fusil, siempre con el dedo en el gatillo, como esperando que algo se mueva. ¿Las guardias se...? No, las guardias eran interminables, desgastantes. No quedamos muchos soldados y nos hacían hacer guardia día por medio, que es casi imposible porque el físico llega un momento que no te da más. Y hacíamos guardia. Ni bien entro, me suben a un camión, pum, al regimiento de Viejo Bueno. A Montechingolo. A Montechingolo. Y en Montechingolo hacíamos un rondín a la noche, recorriendo el perímetro del regimiento, caminando. Ese cuartel es enorme. Ese enorme y es precioso a los costados, ¿viste? Para recordarlo. Bueno, ya con el fusil cargado, uno esperando. Claro. Esa es la realidad. Ya esperaba. Aparando por la experiencia, claro. No sé por qué, por... Esperando. Ya no me iban a sorprender más. Fue difícil. Fue muy difícil. Esos cuatro meses fueron muy difíciles. El olor del regimiento, no me lo olvidé nunca más. Es un olor muy raro. Como carne quemada, como... No sé cómo explicarlo. Es un olor de tristeza, digo yo. Aunque no lo describa, es un olor de tristeza. ¿Cuándo te enteras de la muerte de tus compañeros? De los cuatro. Hablo de los soldados, ¿no? Porque eso no es el total. Cuando nosotros salimos de regimientos, lo primero que preguntábamos era eso. Y la gente decía diferentes cosas y, bueno, no le creamos porque nos vamos a volver locos. Pero fulano dice que lo vieron cuando salió. Bueno, yo no me daba manija con eso y, lamentablemente, me enteré por la tele. ¿Vos tenías relación o alguna cercanía con alguno de los cuatro? Imagínate, a ver, con Grillo estaba en la compañía primitivamente de la que estuve yo. Y el resto de los chicos los alcanzó la comando y servicio después de noviembre. Pero más allá de eso, vos tenías relación con todos. Porque hoy hago una guardia con vos, mañana la hacía con él. Y vos imagínate que en una dos de la mañana, cuatro, podés hablar un montón de cosas y contarte cosas que quizás no le contás ni a tus amigos ni a tu familia. Se lo contás al que está al lado tuyo porque realmente es el que te entiende, el que sabe qué decirte. Y entablabas una relación increíblemente, bueno, no sé, a lo mejor diría lo mismo de todos. Pero los cuatro, que por desgracia le tocó partir, eran cuatro tipos muy dóciles, muy... Buena gente. Demasiado educados. Cuando digo demasiado educados, no quiero decir que educados por... Quiero que se entienda lo que quiero expresar. Eran tipos que entablabas una relación con dos miradas. Compartir, vos imagínate ahí, compartís todo. Yo no fumaba, pero fumaban todos juntos y había un cigarrillo y los fumaban cuatro. Vine a hablar si había algo para comer. Entonces entablabas relación, no con ellos cuatro, con los últimos que tuvimos, con casi todos. En el medio de los relatos antes habías empezado a hablar de ellos, ¿no? Pero ¿qué te genera hoy, 32 años después, el recuerdo de tus cuatro compañeros, hermanos, camaradas? Mirá, yo soy bastante particular en ese tema porque me pasa lo mismo con mi viejo. Cuando los recuerdo, los recuerdo con alegría. Siempre. Quizás cuando nos ponemos a hablar con los chicos, y vos lo debés notar mejor que nosotros porque nosotros estamos adentro, hay una lágrima que se nos escapa y eso no es alegría. Pero yo trato de recordarlo con alegría porque se lo merecen más que nada. Y porque seguramente donde estén van a decir, sí, así quiero que me recuerden. Entonces, sí, eso es lo que siento. También en algunos momentos sentís impotencia, nos sentimos solos durante muchos años. Pero bueno, por suerte ahora somos muchos y que nos encontramos y podemos explotar entre nosotros. Esa soledad, esa soledad, esa soledad postablada, como le digo yo, es muchísimo más duro que esas 30 horas de combate, sin dudas. El olvido, el ostracismo, la indiferencia, el callarse. ¿Cómo lleva esos 30 años de silencio? Mirá, realmente, por más que uno bloquee, guarde el cajón, llamalo como vos quiera, te pasó. Y así como te pasó cuando se te cruza, es cruel. Ni hablar cuando empezás a encontrar gente que realmente sabe bien cómo fue, sabe bien el lugar donde estuviste y demás. Y además, realmente es difícil el olvido, lamentablemente, yo creo que el país es así. Y acá, a ver, pase quien pase, tablada es como que no existió. Tablada es como que se metió dentro de un cajón y chau. Tengo compañeros que realmente no han estado muy bien y jamás tuvieron a nadie que le diga, che, necesitas esto, necesitas lo otro. Pero quizás ahora, que somos varios los soldados que nos juntamos, podemos darle una mano entre nosotros. O darnos una mano entre nosotros, porque a veces me incluyo yo también. Épocas de bajón tenemos todo y mambos también, viste, pero fue difícil. Fue muy difícil.